bienvenidos al vídeo mi nombre es Pimson Core y hoy les traigo excelentes noticias hace poco se filtraron algunas imágenes de lo que parece ser va a ser lo que es el evento de Halloween para Red Dead Online al parecer estas imágenes son bastante creíbles pero yo les diría que no podemos confirmarlo pues hasta que Rockstar diga que son verdad de todos los face que han habido anteriormente yo diría que este es uno de los más convincentes si fuera fake que la verdad no lo creo ustedes van a ver las imágenes por su propia cuenta y creo que me van a dar la razón se miran muy bien hechas y la verdad que es emocionante saber de que va a haber más contenido en unos tres meses definitivamente que sí aquí podemos observar lo que son los diferentes imágenes de las diferentes promociones algunos premios algunas skins que vamos a poder disfrutar de este nuevo Halloween pas que va a ser un pase de forajido pero con el tema de Halloween realmente que no sabemos no se ha confirmado nada acerca de algún otro evento además de como otro rol o algún evento de pvp no lo sabemos pero esta imagen creo que es la más importante se mira muy convincente va bien con el con el tema celebramos lo que es la temporada de lo extraño y lo supernatural entonces se mira muy bien se mira muy bien no creo realmente que sea un fake me parece que es un material promocional bastante creíble de parte de rockstar creo que si alguien filtró esto pues tuvo que haber sido que haber sido el propio rockstar imagino no lo sé con certeza por lo que tengo entendido que todo esto se encontró en los archivos mismos del juego no sé por qué pasó eso pero rockstar está muy bien al tanto de todas las personas que se la viven pues investigando los archivos del juego para hacer data mining y creo que eso fue lo que pasó en esta situación no creo realmente que esto sea un fake anteriormente hubo otro tipo de fake donde se prometía que en este pase de forajido número tres íbamos a tener recompensas pues con un tipo de ropa de nativo que realmente que es definitivamente que quiero un fake este definitivamente que no lo es con lo que estamos viendo acá y estas máscaras en los caballos se parecen mucho a las que ya tenemos incluidas en el juego y bueno en una del día de los muertos otra parece ser una máscara de algún tipo de piel ensangrentada se miran muy muy bien y bueno parece ser una imagen promocional de lo que es el evento me parece que es muy emocionante que sigan agregando más skins más máscaras al juego porque realmente se siente vacío a pesar de que hay varias siento yo de que cada arma debería tener su propia su propia skin incluso deberían haber unas cinco skins por arma para para elegir y creo que creo que se puede aquí vemos una muy hermosa la verdad que esta me gusta bastante pues es un machete yo casi no utilizo machetes pero me encanta el estilo es perfecto para para el tema la verdad que no uso machete pero con una con una skin de ese tipo creo que voy a comenzar a utilizarlo y al parecer todo esto está incluido en lo que es el el bueno el pase de halloween entonces imagino que todo será una recompensa no creo que tengamos que pagar por estas skins o quizás simplemente el pase nos va a permitir de bloquearlos y luego comprarlos no lo sabemos todavía más probable es que sólo sean pues recompensas ya incluidas en el en el propio pase aquí vemos lo que es una rolling block con un tema como del día de los muertos unos tonos púrpuras y se mira muy bien se mira muy bien con ese toque color oro que es carísimo por cierto creo que cuesta como 10 de oro ponerle ese color a lo que es la mira del rolling block excelente excelente skin y como podemos ver dudo que alguien haya falsificado esto que lo haya hecho en photoshop no lo no lo creo la verdad si me parece que que es algo completamente real y aquí vemos lo que es una skin bastante sencilla de una máscara de una venda en los ojos pues bien sencillo bien minimalista pero está muy bien me parece de que de que será curioso ver cómo reaccionan los los demás los demás los demás personajes en el juego cuando nos pongamos esta venda no sé si los policías de de san denis se van a molestar al ver esta venda pero pero ya veremos se verá muy bien bueno en esta ocasión podemos ver lo que es al parecer una cantina con la misma temática y a lo que es la versión femenina de los personajes con la misma venda se parece se parece bueno parece que está bien hecha bien hecha la verdad también podemos ver unos guantes que van de acuerdo a lo que es el mismo tema todo se mira todo se mira muy bien se mira emocionante y espero que que no sólo sean 80 niveles en este en este pase es un poco excepcionante de del pato el forajido número 3 y aquí creo que es que estamos viendo los lo que son los los guantes parecen los guantes como de cuero un poco un poco viejos con algunas manchas de sangre se miran definitivamente que va bien con lo que es el tema y con la misma línea que rockstar estaba tirando lo que son las las skins del juego que no se salen de la temática del juego por ejemplo por algo ridículo como algo de una caricatura o de algo que no tenga nada que ver eso es muy importante en este tipo de juegos para no romper con la inmersión demasiado y bueno aquí como podemos ver esto es perfectamente podría podría ser lo que es más material promocional para el evento o quizás es un nuevo atuendo que vamos a poder obtener se mira se mira excelente y como les decía es algo que me gusta mucho este juego es algo que respeto mucho porque hay otros juegos por ejemplo fortnite en donde sacan es que es de lo que sea y está bien algo que se les permite hacer eso pero otros juegos como base of exile en donde cada skin pues respeta realmente lo que es la temática y lo que es el tono del juego y aquí podemos aquí vemos un ejemplo claro de eso pues son haga una cantina donde vamos a poder decorarla con lo que es el tema de halloween se mira muy muy bien espero de que esto sea pues algo permanente porque realmente que ocupamos más skins para para la cantina pues realmente que se mira muy bien siento que todo esto es bastante bastante realista dudo realmente que que sea un fake y bueno vamos a esperar entonces a ver si rockstar se anima a incluir algún otro rol algún otro algún otro contenido adicional además de lo que es el este pase verdad porque lo más probable es que va a costar lo mismo unos 40 lingotes de oro y bueno sólo esperamos de que que sean mínimo 80 niveles pero pero bueno espero de que de que sean siempre verdad como fue el pase de corajido número 2 y bueno eso eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si les ha gustado pues denle like y suscribanse al canal para seguir viendo más contenido como este mi nombre es crimson core nos vemos